El proyecto de rehabilitación de la estrada financia la Unión Europea e implementa la International Labour Organization, ILO, en el proyecto de feria construyó la compañía Timor One Hat, compuesto por la compañía Lolita Rakesi Unipel de A, Guaita Unipel de A, Limonar Unipel de A, Notulayeli Unipel de A. Se fue el proyecto de rehabilitación de la estrada también considera la rehabilitación de la estrada en la actividad de la unidad de los hijos. La construcción de la estrada vale la calidad de la calidad de la vida y la calidad de la vida. La compañía, en vez de consultar, consulta a la autoridad de la comunidad para identificar el riesgo. La autoridad de la comunidad para identificar el riesgo. La autoridad de la comunidad para identificar el riesgo. La autoridad de la comunidad para identificar el riesgo. La autoridad de la comunidad para identificar el riesgo. La autoridad de la comunidad para identificar el riesgo. La rehabilitación de la estrada, kilómetro Cía y Azucar Lariguto, posto administrativo a su municipio de Viquequene, gasto orçamento, riesgo a, adquirir nuestro riesgo. Health contrato. La compañía CIRA tiene que finalizar el proyecto de rehabilitación de la estrada en la Ia Fulana gozo de Tina. La estrada de refuer si beneficia a la población, riesgo en la Rua Resin, juzga y Aldea Lima. Lamberto da Silva, Xiamén. Música